¿Cuántas veces habré lamentado el no haber pasado más tiempo con ella? ¿Cuántas veces he recordado su sonrisa eterna, su valor y su paciencia? ¿Cuántas y cuántas veces he llorado a saber que el tiempo se agotó? ¿Cuántas y cuántas veces la he llamado en la oscura noche rota de dolor? Grita, ¿dónde te fuiste? Dame una señal para que pueda encontrarte Grita, ¿dónde te fuiste? Dame una señal para que pueda encontrarte Para que pueda encontrarte ¿Cuántas veces filosofamos Y soñamos con un mundo mejor Capaz de respetar el amor Y cuántas veces cantamos con el alma Bajo un cielo azul en las montañas A sonar el último de la fila Y cuántas y cuántas veces he llorado Al saber que el tiempo se agotó Y cuántas y cuántas veces te he llamado En la noche perdida Grita, ¿dónde te fuiste? Dame una señal para que pueda encontrarte Grita, ¿dónde te fuiste? Dame una señal para que pueda encontrarte Para que pueda encontrarte Yo tan solo te me adelantaste Para que pueda encontrarte Yo tan solo te me adelantaste Para que pueda encontrarte Para que pueda encontrarte Si me sanno, si me sientas, que pueda encontrarte algún día